Si eres del signo de cáncer, en estos momentos con la energía de la luna azul, dos lunas llenas en el mismo mes, abriendo el mes de agosto, cerrando el mes de agosto y además tu regente te vas a sentir prisionero, te vas a sentir demasiado bloqueado, pero a la vez alterado. Un día me siento cerrado, otro día quiero explotar. Las emociones hay que sacarlas definitivamente del pecho, del timo, de la parte respiratoria, del corazón y hasta del estómago. Sientes hasta las vísceras llenas de emociones que van a estar muy revueltas. Hoy es un día donde si eres del signo de cáncer, te puedes sentir físicamente en desequilibrio. Y mira las recomendaciones que te dan, conectar con la madre tierra. Busca un árbol, abrázalo, conecta con la naturaleza, haz paños con hierbas. Importantísimo para ti si eres del signo de cáncer y estás muy movido, tienes ganas de llorar, quieres salir corriendo. Camina descalzo, contacto con los elementales, sobre todo con tierra, para que puedas estar como plantado y no te vayas a ir al extremo del agua, que es tu elemento, al extremo de las emociones y vayas a colapsar. Puedes utilizar cualquier cristal o varios cristales, si eres del signo de cáncer, cargarlo con la energía de esta luna azul y úsalos los próximos 7, 8 días, que eso te va a dar también un poco de anclaje.